A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista Alex Caffey dio a conocer que al parecer al conductor Pedrito Sola se le había diagnosticado positivo a la enfermedad mundial. De acuerdo al columnista, en la tarde del jueves, el conductor de Ventaneando salió muy, muy cansado. Saliendo del programa decidió hacerse una prueba, esto para saber si era portador de la enfermedad y tristemente al parecer había dado positivo. Caffey aseguró que Pedrito Sola únicamente tenía un síntoma y que él se encontraba descansando en su hogar. Con sus propias palabras Alex Caffey aseguró, el querido analista de espectáculo se encuentra en su casa y el único síntoma que presenta es catarro. Durante estos días los fanáticos del conductor estuvieron mandándole múltiples mensajes de apoyo, mandándole muchos deseos de pronta recuperación y que si tenía chance nos platicara un poquito más de su enfermedad. Recordemos que en el mes de abril pasado Pedrito Sola nos compartió una imagen en su cuenta de Twitter con la que confirmó que él había recibido su segunda dosis del medicamento en contra de la enfermedad mundial. Fue precisamente para el día de hoy. Pedrito Sola confirma que efectivamente él sí dio positivo a esta enfermedad. A través de sus redes sociales él reveló cómo se ha sentido en estos días. Con sus propias palabras Pedrito Sola dijo En este mismo momento Pedrito Sola nos platicó cómo es que él se dio cuenta que efectivamente era positivo a esta enfermedad. Al parecer cada vez que él se siente un poquito raro se realiza una prueba para descartar y estar seguro de cualquier cosa. La semana pasada como que sentía algo de malestar en la garganta. Un buen amigo suyo que es doctor fue al estudio y les hizo la prueba. Como ellos estaban a nada de empezar el programa de ventaneando, el doctor dijo únicamente salió negativa. En vez de que Pedrito Sola tirara la prueba en la basura, la guardó en su bolsa. Al día siguiente en su cuarto se da cuenta que la prueba tenía una rayita del otro lado cuando se puso a buscar qué significaba. Se dio cuenta de que esto quería decir que era positivo. Inmediatamente le habló al doctor para que le diera nuevas instrucciones. Pedrito Sola también comentó que cuando se lo platicó a un sobrino, él le recomendó hacer una consulta con otro doctor. Este le recomendó ibuprofeno. Y le dijo que no iba a tener algún otro contratiempo, ya que como él sí se había aplicado el medicamento en contra de la enfermedad mundial, este lo iba a proteger de todo, principalmente a no tener mayores percances. Para finalizar, Pedrito también comentó que él es el ejemplo perfecto de que aplicándose el medicamento, uno sí puede tener ciertas molestias, pero que en su caso simplemente es como una gripa normal. Al poco tiempo que Pedrito Sola dio a conocer esta información, Patty Chapoy, la conductora principal del programa Ventaneando, comentó que después de los resultados de Pedrito Sola, todos los conductores se hicieron la prueba, afortunadamente todos dieron negativo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.